¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ni tan niño! Pelosombra tiene ya tres años, casi cuatro. ¡Me considero un niño aún! ¡No, no, ya eres un gato adulto! ¡Pues entonces no me pongas voz de niño! ¡Ay, se mía el otro día en este árbol! ¡Ese me escapó un velociraptor! ¿Un velociraptor? ¡Como mucho sería una lagartija! ¡Ay, sí, sí! ¡Y por este agujerito! ¡Y el otro día se me escapó un bicho! ¡Ay, que era una hormiga! ¡No, era un dragón! ¡Ay, no! ¡Si tú tienes mucha imaginación me parece a mí! ¡Ay, señor dragón! ¡Puede salir ya! ¡No era mi intención asustarlo! ¡Suscríbete al canal!